Fiesta, llegó el fin de semana y solo quiero Gozadera, llegó el fin de semana y solo quiero Fiesta, llegó el fin de semana y solo quiero Gozadera, llegó el fin de semana ¡Qué bueno que siguen ahí! ¡Qué bueno! Oye, Jordami, Jordami, te ves feliz Te ves feliz hoy, eh Te ves muy radiante Estás muy feliz porque están tus padres aquí Están tus esposos, tus niños ¡Qué bueno! Me alegro mucho, mi vida No, yo sé que yo lo te interrumpo ahora Lo que te traigo es metralla ¿A mí? ¿Quién? ¿Qué? Lo que te traigo está allá atrás ¿Ah, sí? No, porque el problema es que como la cosa está mal y eso No, nada, decidimos que... No, no te digo, ¿por qué estamos hablando si vas a ir? Porque es una sorpresa que te traigo Ah, ya, yo pensé que tenías problemas en la puerta No, mira, como la cosa está mal y eso Yo decidí que Gobedecio va a triunfar ahora en el mundo de la música ¿En el mundo de la música? Sí Vamos a hacer un tema ahora musical para el mundo anglo ¿Anglo? No ¿Anglo? Sí Incluso para el mundo americano Incluso el tema va a ser en inglés Pero Gobedecio sabe cantar en inglés No, pero yo estoy estudiando en la Lincoln Martí ¿Lo estoy ayudando? ¿Me traes lo que te traigo hoy? Sí Sí Me lo imagino ¿Ya te lo puedo presentar ya? Sí, preséntalo, preséntalo Bueno, señoras y señores Bajito, es normal, el público está aquí Y además tiene que mirar a la cámara Trabajamos para el público que está ahí Bueno, señoras y señores Sí ¿Déjame hablar? Sí Señoras y señores Estoy estudiando en ti, ¿no? Para que sepa más o menos cómo es la cosa Para presentar esto Ahora para ustedes ¿Cómo tienes experiencia en estas cosas? No, yo no tengo experiencia ¿Lo digo? Claro, bueno ¿Tú sabes que ahora no se va a llamar Obedecio, no? ¿Ah, no? No, se va a llamar Obedecio Servilio de las Mercedes Señoras y señores Ahora para ustedes El señor Obedecio Servilio de las Mercedes Con Yo Daría Lo Que Nunca Di Música, maestro Yo Daría Lo Que Nunca Di Maestro Yo Daría Lo Que Nunca Di For Me Do You The Love My Love Antifoxation De Tu Corazón For Every Vida I Wish You Pacientemente A Escondidas And If He Se Descuida Un Poco I'm Going To In Tu Vida Y El Cariño Es Como Una Flower Que No Se Debe Descuida Porque Siempre Hay Alguien Chauer Regresa Por Verla Llegar Eh, ya, muy bueno, eh, muy bueno Muy bueno, muy bueno, muy bueno Muy bueno Sí, 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 peor, sí, peor Sí, sí Eh, muchas gracias, Obedecio, muchas gracias De nada Muchas gracias Así que Lincoln Martín, ¿no? Usted es la que está enseñando el inglés Sí, ¿no te mueve? Ya Eh, eh, y esa ropa ¿Se puede saber por qué se la puso? No tiene nada que ver con la canción ¿Y cuál es el cuerito, señor Carlos? ¿Cuál es el cuerito? ¿Por qué? No, ningún cuerito No, peor ropa en la que usted trae puesta ¿Quién? No, desvergüenza le debería estar en un programa a las 9 de la noche ¿Por qué no se pone usted esa ropa? Carlos Porque bastante chico que está ¿Yo? Señor Carlos, esta es la ropa que usó el Bisprezle En su último concierto el 22 de junio del 77 En el Main School Arena Ah Allá, ¿te acuerdas? En Indianápolis, estado de Indiana Código postal 4.500 No, señor, señor, no, está bueno No me va a explicar el territorio completo Está bien Ok, entonces está vestido de Bisprezle ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Cómo que por qué? Porque su último tema va a ser del mercado anglopajón No Cuidadito ¿Qué pasó? Como anglosajón ¿Sajón, chini? Sajón, ¿sajón? ¿Ok? Ah, sí Vamos a hablar del disco, por favor Claro Ya tiene un nombre pensado para el disco Bueno, claro Baladas de Coloquios y Tertulia Bueno, ahí incluyo varios temas de nombrados y reconocidos baladistas Incluso voy a cantar a dúo con ellos Pregúntale a la chini ¿A dúo? Sí, no, ya tenemos todo negociado y bien planificado ya ¿Y se puede saber a qué artistas tienen invitados? Sí, muchachos No, ya tenemos, mira, a Braulio ¿A Braulio? A José José No Tenemos a Camilo Sexto No, chini Y a Jorge Negrete ¿Y a Jorge Negrete? ¿Hablé yo con él? ¿Ya te lo cuadraste ya? ¿Con primera? Ah, bueno, si ya lo cuadraste bien ya ¿Qué? Eso no puede ser Sí ¿Cómo que no puede ser si yo mismo hablé por teléfono con él? Personalmente Señor, señor, perdone, está diciendo algo muy fuerte ¿El qué? Jorge Negrete está muerto Sí, claro, está muerto por cantar conmigo Sí, hablé con él y me pidió hasta los 500 dólares por adelantado y se los pagué 500 chuchos le pidió Señor Carlos, déjame hacer una pregunta Usted ya no estaba muerto Jorge Negrete, ¿no? Sí, claro, hace muchos años ¿Obedecio? ¿Tú estás oyendo lo que está diciendo el señor Carlos? Sí Que está muerto, que se fue, se fumó, no existe ¿Y? ¿Obedecio? ¿Quién te autorizó a robarme la tarjeta de crédito, obedecio? Chini, ese dinero no era tuyo, esos unos ahorritos que yo tenía ¿Ahorritos que...? Ay, Dios mío Dale, aprovecha a ti en el capo y ve rápido Dime, Chini ¿De dónde sacaste el dinero, obedecio? Chini ¿Obedecio? ¿De dónde tú sacaste el...? ¿Obedecio? ¿Tú te estás prostituyendo? Oteria ¿Obedecio? ¿De dónde te sacaste ese dinero? Bueno, Chini, me lo dio Carlos ¿Carlos? ¿Yo? Tengo unos churrasquitos que te voy a traer la semana que viene Sí se los di, sí se los di ¿Dios? Sí se los di, se los presté Es verdad Es verdad Es verdad que se los di, ahora me acordé Gracias, señor A ver, voy a echar a pa'lante con eso De verdad, voy a echar a pa'lante con... ¿Qué fue? Porque sabía que teníamos problemas económicos Claro, es que ustedes están en una situación difícil Es decir, yo quise ayudarlos Claro, que ni estos pasos a cambio de nada ¿Eh? A cambio de nada Bueno, muchas gracias Bueno, ya que todo se calmó Sí Y que ustedes tienen ya su estado de ánimo bien Vamos a ver el disco ¿Ustedes piensan en incluir en este disco algún tema en español? Pero claro Claro, si ese va a ser el gran hit Es que nos va a levantar al estrellado Un dúo que voy a hacer con Ordenia No me digas ¿Con quién? ¿Con Lachini? ¿Cacho Lachini tiene un bozarrón? No, porque tremendo hit Esto sí, ahora sí ya es un éxito Gracias Tremendo éxito Gracias ¿Qué canción es? Bueno, es Pega a la Puerta de Pimpinela No, mira, la prieta ahora mirando pa'cá Seguro que quieres cantar también ahora, ¿no? No, no, señora, señora No, 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 porque nada más que dijiste tremendo hit Y él está mirando pa'cá como desconfiando de que yo no puedo cantar No se hace porque están los padres aquí ¿Dónde están los prietitos de ella? No, 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 no No, porque los prietitos también están siendo No, 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 no Está ahí con su familia, está ahí con su familia, está tranquila, está trabajando Ella en ningún momento ha insinuado que quiere trabajar ni cantar con obedeción Ordenia, respeta a esa mujer que está ahí trabajando para mantener al marido Cállate la boca No, no, no El marido trabaja, excelente pianista ¿Pero cómo el marido va a trabajar cuando todo el piñado está trabajando? Señor, que el marido trabaja de lunes a jueves ¿Cómo que no? ¿Cómo te va a decir el marido? No, ella está aquí mirando el choco ¿Para abajo? Mira la cara que tiene Guata Imagina tú Eso es así, es mi socio Es mi socio ¿Cuánto el prieto que tiene? Sí, claro Bueno, señora Y, y, a ver, y Bueno, y ¿Que no mire más por mi macho para acá? Sí, a ver, abre ¿Qué? Otra vez, el mismo abuelo Ron, abuelo para abajo de que te levanta Oye, que te lo dije, que ese ron te va a llevar la perdición Ok, vamos a cantar ¿Van a cantar? Una pista entre tabaco y ron Sí, claro A ver, vamos a cantar entonces ¿La canción cuál es? Eh, eh, eh Pega la vuelta Pega la vuelta Que pega la vuelta Gracias Bonito lo bueno Sí Hace dos años y un día que vivo sin ella Hace dos años y un día que no la he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero Aril olvidando De pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Y a estar de ¿Por qué? Porque ahora soy yo el que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Mira que existo Oye Te conociste Párame ahí Para la mierda Está ahí Tira, para ahí Para un momentito ¿Obedece tú me empujaste a mí? Chiri, esto es parte de la... Obedece tú me... Tú me estás aborchornando a mí Te dije que soy la actuación ¿Por qué tú me empujaste, Obedece? Odeña es parte de eso ¿Cómo que es parte de eso, Obedece? Sí Odeña Odeña a la boca No, pero es un machista igual que él ¿Cómo que te permite? ¿Obedece? Odeña Dale Dale Eso sí yo fue sin querer Obedece, dale Te lo dije